Audiovisual Clips Y ya llegan con la astucia del tero gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca nuestros interés Buenas noches, muchísimas gracias Quenos aquí en el Caras y Caretas con gente amiga que ha venido a presenciar el programa o quizá por error a usar la pileta que está aquí contigua a esta pared Voy a saludar a mis compañeros Patricio Barton Hola amigo, buenas noches El maravilloso Gillespie Hola, 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 hola Bueno, muy bien Vamos a ponernos de acuerdo Sí, pongámonos de acuerdo Acerca de nuestras actividades de los próximos días porque hay mucha confusión ¿Por qué? ¿Por qué se confunde? Y hay gente que llama por teléfono y se pone y nos dice cosas obscenas Ah, no, no No, no Hay gente que llama por teléfono porque no sabe cuándo estamos cuándo no estamos cuáles son nuestras giras Sí Hay algo que está ocurriendo y yo no sé si es a nivel global ustedes dirán Sí Bueno A mí me parece que cualquier cosa que ocurre más de dos veces es una tendencia Bueno Así trabaja el periodista Sí, muy bien Es probable Pero si uno niega algo por ejemplo dice no vamos a ir a Mar del Plata La primera pregunta es qué bueno que vengan a Mar del Plata qué día vienen Lo que continúa Es más Si fuera televisión habría abajo un soca lo que dice van a Mar del Plata en el momento que ustedes dicen no van Entonces no hay que negar sino omitir como técnica de comunicación hasta que alguien pregunte porque si no es peor Bueno entonces no digamos nada No pero lo que quiero decirles ahora vamos a dar la información digamos proactiva no la negativa no vamos a decir a donde no iremos No Ni nada de eso Bien Bueno Mañana esperen mañana viernes estaremos aquí mismo ahí donde está el señor cuando decimos aquí mismo nos referimos al Teatro Caras y Caretas Venezuela 330 Buenos Aires Muy bien Su casa amiga amiga Pero atención A las 8 de la noche por el amor de Dios Por favor La gente La gente viene a cualquier hora Pero atención el sábado Porque después del viernes viene el sábado Sí, en general Y estaremos muy lejos de aquí Sí, en Vietnam No, Viedma Viedma Viedma, Río Negro Señor Tendríamos que ir a Vietnam Sí, como no al río Mekong Sí Feria Municipal del Libro En Viedma Horario 21 horas Esto se va a llevar a cabo en la manzana histórica de la capital Provincial La manzana digamos comida por Adán y Eva Sí, bueno Es un lugar de manzana Río Negro De toda la provincia Claro Pero ahí es donde Pero está la geográfica Exacto Están los lugares más antiguos Etcétera Bueno, eso va a ser el sábado 9 de la noche Preguntar a alguien ¿El sábado? ¿El sábado? Sí, el sábado Se da cuenta que soy una anciana Sí Que vende manzana Por ejemplo El aviso publicitario para este programa de la venganza tendría que ser ¿Estás cansado de no poder ir los días de semana a ver la venganza? No Bueno No importa Ahora el sábado Bueno Maravilloso Y bueno Y atención porque tenemos que hacer un anuncio más Discúlpeme Sí Porque ya están las entradas en venta para la presentación en Escobar Y esto va a ser el viernes que viene el viernes 18 de noviembre estamos en Escobar Pero caramba me abrumo Bueno, bueno Tanta información Prácticamente Tiene que tener una muda de ropa lista porque estamos viajando por Ah, si las mudas hablaran Viernes 18 de noviembre Teatro Seminary Mi3451 tuentrada.com Ahí están las localidades Y atención porque al día siguiente para hacer la previa del inicio del mundial Sí Sí, claro Un día ¿Dónde se hace la previa del mundial si no? En este programa En este programa Este programa es el programa radial del mundial Sí, señor La venganza será terrible El único que no envió a nadie a Catar Claro Y por eso lo vamos a comentar desde acá Vamos a estar en Avellaneda En el Teatro Roma En el Teatro Roma de Avellaneda el día sábado 19 19 de noviembre Posiblemente No, no hay partido No, no, no Al día siguiente Al día siguiente La fiesta inaugural Sí, sí El inolvidable partido Catar-Ecuado Podemos hablar ¿Qué pálpito tienen? Le preguntamos a todas Sí Claro Era una idea periodística Sí, es muy buena esa Muy bueno Le preguntamos a todas las señoras que entran ¿Y qué pálpito tienen para el mundial? Claro Entonces, ay para mí tal cosa Y ganamos el Pulitzer Sí Puede ser Anoten este nombre Falta un mes ¿Qué? Anote este nombre ¿Qué? Portugal Bueno, ¿es un nombre Portugal? Bueno Portugal Anótelo Anótelo Un momento Portugal va con P, ¿no? Sí Sí Llega a suceder algo con Portugal Bueno, anótelo Y este audio vale oro O sea, no miro más fútbol Bien Bueno ¿Usted tiene más información? Porque siempre tiene una agenda cultural de la Ciudad de Buenos Aires Más bien teatral Totalmente amplia Sí Es muy amplia La primera obra es Apneas ciegas Atención Esto es un espectáculo de danza contemporánea Me encanta Con el subtítulo de La posibilidad de habitar otra piel ¿Quién no ha pensado alguna vez en la posibilidad de habitar otra piel? ¿Y quién no ha pensado en llevar ese pensamiento a la danza? Sí Bueno probablemente no muchas personas No, sí bueno algunas sí Pero la idea de dirección es de María Cusmichel Y los intérpretes son Celeste Fonseca Flor Pinjao Pinjao será Macarena Fadón Este es el domingo 13 a las 20 horas El domingo Está muy bien Y es en el Teatro del Perro Lo voy a decir de nuevo Teatro del Perro Ah, sí Bien Es en la calle Bonplan Al 800 Esquina Vera Bonplan Esquina Vera y en Villa Crespo Sí, sí En Villa Crespo Es la zona de los teatros Cerca de la cancha de Atlanta me pregunta alguien Relativamente 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 cerca Muy bien Esta es la primera obra Hace mucho Apneas ciegas de María Cusmichel Tengo ganas de ir a ver una obra de danza contemporánea Sí Bueno, puede ir Ah, no, no puede ir porque estamos Estamos en Viesma Pero De no mediar esa circunstancia estaríamos allí Y después la otra es Insomnio Pizarnik Es una intervención teatral colectiva en la poesía de Alejandra Pizarnik tal como solía ser digo, este sistema muy caro a la imaginaría de nuestro amigo Pompeyo Odiber Como que es dirigida por Ivana Sacharsky y Andrés Mangoni Mangoni es en realidad Actúan Pasca Melli José Molfese Laura Mangui Amarillo Ruh Sol de Oliveira Qué lindo nombre Sol de Oliveira Sí Zoe Baez Lucia Grosso entre otros probablemente entre otros este Víctor Heredia Víctor Heredia Sí Que un día me dijo a mí que que un cierto diario cada vez que anunciaba un acto donde estaba él lo ponía en el entre otros Quiere decir que en todo lugar donde diga entre otros está Víctor Heredia No, no Esto es Insonio Pizarnik esta intervención teatral sobre la obra de Alejandra en la Biblioteca Nacional y es el viernes 11 de noviembre 18.45 Mañana Es mañana Hay que ir ahí Sí, sí Ahí hay que ir Yo lamento no poder hacer este programa mañana porque voy a ir a ver Insonio Pizarnik Usted tiene una obligación contractual Voy a mandar un Sosías Sí, sí Todos los a mí me han dicho que todos los actores tienen un doble Sí, bueno No sólo para las escenas riesgosas de la película Sino para ir a lugar Imagínese uno le tiene que dar un beso a Scarlett Johansson Sí Tiene que poner un doble ¿Por qué? ¿Por qué? Justo ahí Es peligrosísimo Bueno Sí Muchos lo tienen Tienen dobles También para ir a eventos Bueno Para ir a eventos Y hacerse saludar Hay dobles que no son muy parecidos Por ejemplo Nómbrenme un actor para que no sea yo el que lo elija Rodolfo Rani Rodolfo Rani tiene un doble que no se le parece en absoluto Y él como lo conoció hace mucho Un amigo de él Más o menos se parecía Sí Pero después el otro se hizo alto y pelado Claro Y no se parece Y a veces va a recibir premios En nombre No en nombre Haciéndose pasar Claro Por Rodolfo Rani Pero se nota porque es muy muy particular Sí Eso es lo peor Se nota Claro Se nota mucho Y más que tiene una voz distinta No dice malas palabras Claro Bueno Fantástico Así que ya saben Apnea ciegas El domingo 13 a las 20 En Bonplan Y en Sonio Pizarnik El viernes mañana 18.45 Biblioteca Nacional Pregunten por Sasturayne Sí, está en la puerta Está siempre en la puerta Sí señor Vigilando Que nadie se afane un libro Todas esas cosas En la puerta de la calle Agüero Sí, sí, sí Bien Bueno El tema de hoy Cuidado ¿Qué pasó? El tema de hoy Cuidado porque Es los malos hábitos Bueno Todos tenemos Algún mal hábito Exacto Y eso nos hace humanos También Sí Sí Hay gente que Es muy humana Se pasa de humana Humanísima Pero estos son El lado bueno De los malos hábitos Bien Por fin Un momento a favor Algunos malos hábitos Tienen beneficios Sí Señor Por favor Leamos el informe Yo diría que Todos los malos hábitos Imagínense que No trajeran beneficios Claro ¿Para qué? Un mal hábito Los videojuegos ¿Son un mal hábito Los videojuegos? Somos un mal hábito Bueno Muy bien Aíslan socialmente A los niños Y los distraen De aprender No ciertos No bueno Bueno Pero Reconsidérelo Se ha descubierto Cuidado porque Lo que viene después Del inciso Se ha descubierto Es casi siempre Una mentira Se ha descubierto Que los chicos Juegan con ellos Con los chicos Con los videojuegos Señor Con los videojuegos Regularmente Los chicos Que juegan con ellos Tienen mejor Coordinación Ojo Ojo-mano 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 Claro Ojo-mano No Coordinan Ojo-mano Porque hay Digamos Una conexión Como una manguerita Entre el ojo Y las manos Claro La mano más rápida Que la vista Bueno Imagínese Que le funciona mejor Un chico A la antigua Trabajando con una Con una pelotita De plastilina Claro Y de otro lado Un chico moderno De videojuegos Que está peleando Contra 30 soldados Claro Sí Bueno Ahora En el medio Está el balero Sí Ahora ya me lo imaginé ¿Y qué me sucede? El chico que está peleando Contra 30 soldados Tiene una rapidez Unos reflejos Que lo convierten En un asesino Sería maravilloso Pero después El otro niño Hace bolas de plastilina Y cuando usted tiene ¿Qué tal? Mi hijo hace Unas bolas de plastilina Que son El orgullo Del barrio entero Porque usted vio Que la bola Es la forma La forma universal Es el volumen universal Todas las cosas Cuando son Desde el principio De los tiempos Son bolas Son bolas Cualquier cosa Desde un Nóbleme algo Un Un auto Un árbol No Colabore un poco Con esto Usted tiene que decir Un glóbulo rojo Un planeta Un huevo Un huevo Un huevo Un huevo quiere ser bola Quiere ser bola Pero Pero huevo Pero huevo Pero bueno Entonces Yo le digo Porque yo hice Sí Usted Es el rey No hace falta Que me explique No señor Hice un taller De cerámica No me diga Sí Usted hizo el taller Digamos No no Sí O concurrió a clases Concurrió a clases Con una destacada Profesora No me diga Que andaba con usted No No andaba conmigo Señor Yo es la única razón Por la cual concurriría A un taller De cerámica Una ceramista Y ella Bueno Ella me enseñó A hacer Las bolas Primero Sí Y entonces Cuando uno tiene Un suficiente stock De bolas Pongamos El suficiente Ni más ni menos Claro Porque cuidado Se te llena La casa De bolas Cuando uno Va a un taller De cerámica Pasa eso Está lleno De jarritos De cacerolas Y en este caso De bolas Bueno Es que usted Le puso nombre Usted quiere El jarrito La cacerola ¿De dónde parte? De una bola Después la forma Se despliega El pedazo De plastilina Que le dan O de No sé de qué Sí Es una bola Es una bola Exactamente Después uno la va trabajando Exacto Sí señor Es lo mismo Que cuando uno Tiene que hacer Pastas O pizza Arranca de una bola De masa Arranca de una bola Y sabe que hay un experimento Que se hace Las bolas de masa Sí Son uno de los negocios Sí Más productivos Bueno No sé si Hablamos de las Cuestiones alimenticias ¿No? Sí Bueno ¿Por qué? Porque después se hace El pan El pan Todo parte De la bola de masa Hay una Una expediencia Enviamos un saludo Sí Al ministro No, no A Guillermo Stronati A la bola de masa Pásele más lejos Sí Le venimos dando forma Bueno Usted va Puede hacer esta experiencia Que es realmente impactante Perdón ¿Qué tiene que ver esto Con el mal hábito Del videojuego? Ya termino Pérez porque termino con esto Porque el señor dijo De la placería Ya estoy aquí con mi hijo Que le estoy por dar La veaba Porque lo agarré Con un videojuego Y usted está Con las bolas De no sé quién Hay una experiencia Para que hagan en casa Y es una experiencia Interesante Porque Acá El público se ríe Parece se tomara la chacota Las cosas que decían Está mal Eso está mal Pero esto es serio Una experiencia Que se hace En los talleres De cerámica Por ejemplo Sí Es Todo con La luz apagada Con los ojos vendados Sí señor Y reconociendo Las bolas Que hay en el No, no No le digo Usted está provisto De bolas Sí De material De cerámica Y le dicen Todo con una música Y La profesora Que va dando Indicaciones Tranquila Entregada La actividad Vamos a conocer Nuestro cuerpo Y lo vamos a conocer Con nuestras propias manos Y con las bolas que tenemos En las mismas Entonces Nos dice Vamos moldeando El propio cuerpo La propia ocepción Y usted va haciendo El muñeco A ciegas Haciendo el muñeco Sí Haciendo La forma De su cuerpo Le va dando Hace Su muñeco ¿No? Se representa Le va dando La forma Usted no ve Cuando la luz Se prende Sí Y todos miran El cuerpo Que usted Trazó Esculpió Vamos a decir ¿Escupió? No A mí no ha nacido La persona Que me escupa El cuerpo Esa bola Hecha cuerpo Dice muchas cosas De usted Y de usted Y de ustedes Y de cada uno Bueno pero ¿Por qué me hice Todo cabeza Y un cuerpito chiquito O se hizo No sé ¿Cómo se representa usted? Bueno Eso es Lo que acabo de decir O mejor dicho No No es lo que acabo de decir Dice que Los niños que juegan Videojuegos Tienen mejor Coordinación Ojo-mano Sí señor Tienen también Mayor comprensión De la ciencia Incluso un coeficiente Intelectual Más elevado Sí ¿Cómo empezó Albert Einstein? Con videojuegos No puede ser No con videojuegos No 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 había Un estudio Lo que viene después También es falso Sí Llevado a cabo en 2002 Con 700 niños Reveló que los juegos De creatividad Y estimulación Ayudan a desarrollar Las habilidades De planeación Y pensamiento Estratégico Según Bla 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 Facilitan El aprendizaje De los conceptos Básicos De la física Bueno Unas lumbreras Pero cuidado Sí Esta sección Es pero cuidado Sí Algunos juegos Pueden producir Síntomas parecidos A los del stretch Los chicos pequeños Son más vulnerables Porque le resulta Más difícil Distinguir entre Lo real Y lo ficticio Claro Claro Coloque la computadora Donde usted Pueda verla Sí Porque usted no sabe Qué está haciendo El nene No bueno Pero Que usted con el Rabillo del ojo Le mira Si está viendo Cualquier Cosa así Violenta Y es que los juegos Muchos son violentos Claro Sáquelo de una patada Bueno No señor Porque en casa No hay lugar Para la violencia Antiguamente Cuando salió La 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 Playstation Había un juego Que no era violento Que era de ir paseando Un perro Por una especie De barrio Un perro Con qué Un perro Con una correa Y usted veía El perro Todo el tiempo En la pantalla Y por las calles Es divertidísimo Sí Claro Ese no hace ningún daño Nada Pero es aburrido Bueno Bien Continúo Esto con respecto Al final no sabemos ¿De qué hablábamos? De los videojuegos No sabemos si Es un mal hábito Que tiene Ah no Pero es la ventaja De ese mal hábito La ventaja De que salís un genio Claro La desventaja Es que es mentira Claro Debe ser Segundo Tener un poco De sobrepeso Está bien Se piensa O mejor Si usted piensa Que tener unos kilos de más Equivale a una sentencia De muerte Tranquilícese Señor Un estudio Otro Realizado en los Estados Unidos Sobre el riesgo de muerte De Dos millones y trescientas mil personas O sea Interesante ¿Dónde las habrán puesto? Me gusta este estudio ¿Y cómo lo midieron? ¿Ya muertas? ¿Me preguntaron? Uno por uno ¿Usted tenía sobrepeso? Mostró que aquellas ¿Cuáles? Aquellas que están allá Con un índice de masa corporal De entre veinticinco y treinta por ciento Sobrepeso No, veinticinco y treinta Que es un número Sí ¿Cómo estamos con la masa hoy? Está la masa corporal No tenía más posibilidades de morir Que los otros que tenían Un número saludable Sí O sea que Pero no, no, no es muy No parece serio Perdón que se lo diga Igual le digo una cosa Veinticinco por ciento No, no es veinticinco por ciento Es un número Perfecto Lo normal es menos de veinticinco Por eso Los tipos tenían entre veinticinco y treinta Y los que tenían entre dieciocho y veinticinco Era lo mismo Era lo mismo Se morían todos Sí No, bueno, pero Porque lo que sucede es que es despreciable ¿Qué sé? Usted es más despreciable No, señor Es despreciable la diferencia entre uno y otro Bueno Según Katherine Flegal Coordinadora del estudio De este estudio Sí, Katherine Y directora De De los centros para el control y la prevención de enfermedades en Georgia Dice Dice ella Que los adultos mayores con sobrepeso Tienen más reserva de nutrientes Y eso Los ayuda Claro A resistir mejor los periodos de vacas flacas Tiene ravioles guardados Oye, ve La reserva Usted tiene una persona gordita Gordita Sí En el desierto Come de su propio cuerpo No, pero no Todo lo que comió antes Pero tengo entendido que también necesita más Porque vio cuando usted come más Más le pide el cuerpo Más le pide Es así en todos los ojos La máquina pide El doctor Sin embargo Colin Wayne Especialista en obesidad Señala Que la zona del cuerpo Donde se acumulan los kilos de sobra Es más determinante Es peor tenerlos En la cintura Sí Los kilos de más Que en la cadera Y bueno, sí Bueno Yo lo tengo en la cintura Y uno no puede No puede elegir Pasarse los kilos ¿Usted quiere hacer como rolón con los chupines? Claro, como rolón con los chupines Se pone los pantalones Son tan finitos Que se le viene la carne para arriba Y acá en el cogote Todo va tirando para arriba Aparece el ombligo Toda la grasa arriba Toma el aspecto de un cucurucho Bueno Pero cuidado Otra vez la parte Pero cuidado Otro estudio Realizado con 115 mil enfermeras Mostró que las mujeres obesas Tenían un riesgo 28 veces mayor De contraer diabetes Bueno, ¿qué hago? ¿Cómo o no como? Bueno, no, no Mozo No La pizza que suspendí Tráigala No, no Un poco Puede ser una porción más Si quiere Bueno Pero no toda Bueno, hasta ahora seguimos este mismo patrón Sí Es un mal hábito Hace mal Pero hace bien Sí Sin embargo Claro No hace ninguna de las dos cosas No, estamos hablando de cosas en tensión Asumamos esto Bueno, está bien Escuchar música a todo volumen ¿Es malo o es bueno? Es malo Pero Es malísimo No puede decir que sea bueno No, pero hay un pero Se queda sordo Se queda sordo a los pocos años ¿Qué? Se queda sordo Dice ¿Vale la pena Arriesgarse a perder el oído? Bueno, no Pero ¿Pero qué? Ah, no Dice que El sistema vestibular Sí Lo oído el vestíbulo Sí Ahí hay A la entrada No, no, bueno Viene la puerta Y el vestíbulo Dice Regula el equilibrio Y transmite vibraciones Y envía señales positivas O agradables Al cerebro Bueno, pero eso también Cuanto más fuerte Más agradable No, no sé si es así Ahí lo dice Neil Todd Que es el autor Dice Que Incluso La música Muy, muy fuerte Es mejor Más agradable Produce Una Un apetito carnal No, pero ¿De dónde saca eso? No, no, no Señor, espere ¿De dónde? No, no, no Pero cuidado ¿Qué? En las discotecas Y los conciertos de rock Hay más de 100 decibeles Exacto Y hay un señor Bacchus Experto en el Instituto de la Audición Del University College de Londres Dice que Cuanto más tiempo Se escucha música fuerte Más daño se causa Por eso Es lo que yo le decía Entonces no es nada bueno Discúlpeme Ahí no hay nada No tiene que ver con el volumen Sino con lo que escucha Dice Es agradable Correr Sí Se dice que correr Para mí no es un mal hábito No Pero Se dicen que correr Sobre el pavimento Y otras superficies duras Sí Sí, sí, sí Cada uno corre Bueno, no, no Sobre la superficie que puede Desgasta las rodillas Y puede causar osteoartritis Pero un estudio reciente Sí Indica lo contrario No O sea que Que mejor No, no puede Ah Quienes corren con frecuencia Tienen menos probabilidad De padecer esa enfermedad ¿Qué hago? ¿Corre o no corro? No Corre pero sobre superficie blanda Por ejemplo Sobre el barro La gente en Buenos Aires va a Palermo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque más blando Porque hay pasto, tierra No se dieron cuenta Pero no corren en la calle Corren en Palermo Eso es muy cierto Eso es muy cierto Incluso en Palermo Hay también caminos Sí Pavimentales Son de asfalto Y la gente no corre por ahí No Corre por el costado ¿Y para qué hicimos los caminos? No sé Corre por el costado Donde hay tierra Y se lleva por delante Las raíces de los árboles Y se mata Bueno, no Eso es cierto A mí me pasó eso una vez Pero escúcheme Entonces tenemos que levantar Todo el pavimento de la ciudad Todo Hay que volver a la calle de tierra Todo de tierra Hagamos todo de tierra Ahora la calle de tierra Al Sanjón No, lo que vuelva todo Aguajo Ahora, como el informe Deo cuidado Porque las grandes maratones En el mundo Estoy pensando en la de New York Muy bien Yo pienso en la de Boston Bueno, se corren en asfalto No entiendo Claro, porque las ciudades Están llenas de asfalto Bueno, entonces ¿Por dónde vas saltando A los fondos de las casas? Bueno Claro Pero cuidado Sí Los adultos mayores Deben hacerse un examen médico Antes de correr Sí O sea Usted está esperando el tren Sí O mejor dicho Ve que se le va el tren Antes de correrlo Sí Que hace un examen No, bueno Es un poco exagerado Dice Bueno Lo mejor es empezar Con caminata Y aumentar poco a poco La velocidad Dice Claire Small Especialista en fisioterapia Hasta alcanzar Los 70 kilómetros No Pero eso no lo va a alcanzar Lácteos enteros Es un lácteo entero Ah, sí La leche entera La palabra entero Me gusta mucho Acá va a haber una gran polémica Ah, sí, sí Porque tienen muy mala fama Pero son buenos Los lácteos enteros La leche entera Los quesos Y yo les podría decir Vayan 200 años para atrás A un pueblo en Francia O en España Sí Y vean lo que comían ¿Qué comían? ¿Qué comían? Queso, leche entera Todo lo que estamos hablando Sí, pero morían como moscas A los 36 años Bueno Ese es otro problema Pero Igualmente se comía leche entera Bueno Lo asusta la idea De subir de peso Y por esa razón No toca nada Que no sea magro O bajo en grasa Hay un estudio Es una De las preguntas más largas Sí, sí Será mejor que se relaje Era un estudio Realizado por la Universidad de Gales Hay una sola universidad en Gales Sí, sí La Universidad de Gales Sí Y carra Carra lo que habla de leche Yo observo Que los que consumían más productos lácteos enteros Tenían menos riesgo de padecer El síndrome metabólico Cuyos síntomas son la hipertensión Concentración de lípidos Glucosa Así que Sí Le hacían mejor Sí, sí Tú puedes tomar la leche entera Ahora hay muchas variedades de leches Entera, semi-entera Cada vez se toma menos leche ¿De dónde sacó ese dato usted? ¿Cómo? ¿El dato de dónde? De mí No, pero no es así Es un estudio De una persona que soy yo No, pero no es así Y tomo menos leche Luego Es obvio que todo el mundo está tomando menos leche No, no, no Y no por qué razón yo voy a tomar menos leche ¿Qué tengo de distinto? No Sí, pero es así La leche que usted La leche que usted no se toma Claro, siempre hay alguno que se la toma Se la toma otro Nunca falta un roto para un escocino Sí Lo que dice el señor Es cierto Y es verdad El ser humano Perdón, ¿usted quién es? El lechero El ser humano ¿Usted vio, por ejemplo, un perro? El perro toma leche cuando es cachorro De la madre ¿Y por qué toma? Agua Agua No sigue tomando leche toda la vida Ningún mamífero Por eso se llama mamífero Solo maman Claro ¿Y por qué el ser humano toma hasta que tiene...? Por vicio Claro Bueno Hay un programa de investigación social Nestle Sí No, no, no creo que sea eso Sí, sí Podría ser Sí, sí Ah, no, porque esto es otra cosa Es un poco sesgado el informe No, puede ser Si es de esa empresa Cuidado, dice él Pero cuidado, dice Si ingiere muchas calorías Subirá de peso Ya está Ah, pero ya lo sabemos Ya lo sabemos Ya lo sabemos No, bueno, no, no es así No es la forma No, es un proceso más sofisticado Bueno, pero ellos descubrieron que era lo mismo El siguiente asunto es escribir mensajes de texto en vez de hablar ¿Es mal hábito? Parece que es mal hábito Pero un estudio realizado por la profesora Helen Curtis Bueno Sí Hace también comético me parece Sí, también Los adultos jóvenes consideran que los mensajes de texto se han vuelto esenciales en la relación con sus padres Y si hay alguien a quien no manda uno mensajes de texto es a su padre Y en tal caso de con un ahorro absoluto de las palabras Ah, sí No No moleste más Yo creo, sin embargo, que hay cosas que el mensaje, hay ventajas en el mensaje de texto Respecto del hablado Respecto del hablar por teléfono Estoy de acuerdo con el señor Sí, sí, sí Para establecer acuerdos Sí Queda escrito Sí Para decir cosas complejas Cosas profundas Sí Poéticas De doble significación Para hablar metafóricamente con un lenguaje artístico Mejor escrito Sí, señor Mejor escrito Para aportar datos precisos también También mejor escrito Ahora direcciones Y hasta para que el otro reciba el mensaje con rapidez Se tarda en escribir, pero no se tarda en leer Yo cuando me escriben Sí Prefiero que me escriban y no que me manden un mensaje hablado Claro, claro Después posiblemente yo prefiero hablar y no escribir Aunque no, yo prefiero siempre escribir Pero porque el mensaje hablado Sí No termina nunca No termina nunca Hola, ¿cómo estás? Mirá, te quiero decir Que a Sierra de la Ventana no voy a poder ir ¿Sabés por qué? Ah, me olvidé de decirte otra cosa Eh, ayer Ah, que no sabés con quién me encontré Sí, sí, sí Y uno siente que la vida se le va Bueno, sí, sí Siente que la vida se le va Que la juventud se acaba Que hay sueños que no vas a cumplir nunca Lo estás escuchando Sí El ser que yo no estudié No estudié abogacía porque me parecía una carrera muy larga Y ahora tengo que escuchar Bueno, es un perdedero de tiempo Porque muchos se ponen a grabar mensajes de texto Sin haber pensado lo que van a decir Van pensando A mí me pasa eso A mí me pasa eso No sé bien de qué voy a hablar Y además en el momento que estoy grabando Me enamoro de mi voz Bueno, claro Entonces digo Estoy recién levantado Todos los recién levantados son medio libertis Claro Yo digo cosas profundas también Cuando recién me levanto Pero cuidado ¿Qué? Una encuesta De Virgin Mobile Revela que cada año Cuatro millones de británicos Se lesionan dedos Por escribir mensajes de texto Por imbéciles Porque son cuatro millones ¿Qué le importa los cuatro millones de ingresos? La cosa menos importante del mensaje de texto Incluso No lo escriba con el dedo Yo imagino la pregunta sobreviniente ¿Con qué quiere que lo escriba? Bueno, con un palito ponele Claro Hay algunos que han desarrollado escribir con los pulgares Sí, sí General es el Y a toda velocidad Bueno Los expertos en fisioterapia Aconsejan no pasar más de 10 minutos escribiendo mensajes Para evitar las lesiones en el dedo Por esfuerzo repetitivo Doctor, doctor Sí Mire cómo me quedó este dedo Por esfuerzo repetitivo Bueno, no Hay que insistir menos Sí ¿Con cuál dedo me aconseja escribir? Con este No esperaba menos de usted Últimos malos hábitos La cafeína La cafeína De mi avichina Perra matita Blu, blu, blu Muy bien Bueno Eso le formé La cafeína sí es cierto que tiene una mala fama Sí Pero hay que ver si está mala Sí, acá estoy leyendo unas enfermedades que ni me atrevo a nombrarla Sí, pero Sin embargo Quieran Brin Qué lindo nombre quieran El día que me quieran De la sociedad contra el mal De no sé qué Dice que aparentemente la cafeína Contrarresta todos los síntomas de algunas enfermedades Porque estimula la producción de dopamina Claro Dopamina es No, bueno Un poco feo, ¿no? No, es que da placer ¿Qué hace ese señor? No Los mismos efectos de la cafeína Sí, sí No, pero la dopamina Y esto hay que decirlo de una vez y para siempre Sí, sí Genera placer O sea, nosotros Usted cuanto más dopamina tiene Sí, igual que cuando escucha música fuerte Bueno Yo agarro un poco de toda la noche Sí Un frasquito de dopamina Sí Pongo la música, todo lo que da Sí Y me tomo un yogur Bueno Los lujos se los da en vida Sí señor Bueno Pero cuidado Grandes cantidades pueden llegar a intoxicarlo Sí, es dañino para los diabéticos Los hipertensos Bueno Los médicos británicos Afirman que Eliminar del todo el consumo de café No mejora mucho La presión arterial Esto lo dicen Todos los médicos británicos Sí Sí Casi Te saludan y te dicen Eliminar del todo el consumo de café No mejora significativamente la presión arterial Sí, bueno O repito Arterial Sí, lo que pasa lo decía en inglés Sí Trabajar y ser Otro mal hábito Sí, trabajar Trabajar y ser madre a la vez Sí Debe ser una escena dantesca La pobre mujer No Es partera la mina Claro Se lo saca sola No, no voy a glosar No, no Lo mismo del alcohol Pisa diciendo que el alcohol Claro Es un tramposo No, no, no Seguramente va a decir Que la ingesta de alcohol En grandes cantidades Por supuesto que hace mal Ahora Uno, dos O tres vasos de vino Pero cuidado Bueno, claro Beber más de 30 o 40 mililitros de alcohol Sí Ahí está Puede dañar la salud Y el alcohol contiene muchas calorías En cuanto a la quinina Sí La que no habíamos hablado en absoluto Las dosis muy altas pueden causar Zumbido de oídos Pero eso es lo último Junto con otras cosas ¿Y qué tiene que ver? ¿La quinina está incorporada en el alcohol? La quinina no Creo que está en el agua, ¿no? No lo sé Ahora se lo voy a decir El agua tónica Ah, el agua tónica Yo no la había querido nombrar Porque estoy harto Yo lo que más tomo es vino y agua tónica Por separado A mí me conocen en el barrio Porque siempre pido Una agua tónica con maniche Bueno, está bien Y acá dice que tiene mucha quinina Claro, exacto Usted contó la historia ¿Cómo? Usted contó la historia de la quinina De que venía de una planta Efectivamente La quinina Para combatir El paludismo Claro Y de eso salió El agua tónica El agua tónica Hasta que se detuvo la heladera No, también es la tónica Una quinina que arrolla la sed Últimos malos hábitos Gaseosas azucaradas Sí, por supuesto Son muy malas Pero ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Tiene algo bueno? No hay ningún pero No Todo malo Acá dice Una cosa es que el cerebro Atención Vamos a hablar del cerebro Sí Recibe información equivocada Con la gaseosa Incluso Con la gaseosa no azucarada Con la gaseosa Light Dietética Dietética Está bien Porque usted empieza a decir Total esto No tiene ninguna caloría O tiene una caloría Te dice Por una caloría ni me agacho Sí Y entonces el cerebro Recibe eso Porque lo oye a usted Sí Todo el día lo oye Cuando está diciendo eso Y dice Chau Me puedo tomar todas las que quiero Exactamente Y empieza Y se Se ven casos Como Afirma La doctora Quieran me Yes De personas Que aumentan de peso Después de contraer el hábito De la gaseosa de dieta Porque no paran No paran No paran No paran No paran No paran Chau Claro, claro Porque siempre están llenos de líquido Y de gas Y de gas Disculpenme el que le diga Pero de gas Hay gente que casi Leva Levanta abuelo ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí estoy Así un gusto Sí Pero que no se pinche Es extraordinario Muy completo La verdad El informe establece Muy completo Muy completo Hemos salvado vidas una vez más Hoy sí Hoy sí Hoy sí, ¿eh? Gente que Abandona inmediatamente Los videojuegos El escuchar música A todo lumen Sacó mensajes de texto El uso indiscriminado del dedo Correr Correr sobre camas de clavos Etcétera O no lo abandona el hábito Porque asume la parte positiva Claro Lo hace moderadamente Pero entonces ya no es El vicio tiene que ser Es verdad Exagerado Va a tener un vicio ahí en cuenta gotas El vicio tibio Claro Ay, me voy a cuidar una copita Una copita de ginebra Sí Tengo mensajes acá Vamos a los mensajes Vamos a los mensajes Son mensajes que han llegado Al WhatsApp de la venganza Que es 11 658 555 80 Nos escribe Escribe Willy Velázquez Desde Rosario Y acá va a haber Polémica Va a haber un problema Con este mensaje Dice Anoche un oyente Hizo un comentario Sobre Paco Taibo Y ustedes no recordaron Haberlo nombrado Ajá Dice Lamento decirlo Están equivocados Dolina Lo nombró Más de una vez En charlas Sobre el porfiriato Y la revolución De México Sí Muy bien Muy bien Muy bien Ya que Taibo Historió Sobre esos temas Exactamente Bueno Un olvido Ingrato Además Porque Somos muy deudores De Paco Taibo Lo que pasa Es que una vez Oye El sonido De un hombre Y lo Pasea Por el Para otro lado Anaquelo Equivocado De la biblioteca Dice Dice Paco Taibo Debe ser Un actor Sí O un arquero De la selección uruguaya Y resulta que no Fantástico Bueno Acá dice No sin impaciencia Estamos esperando Los embelecos Fraguados Por ustedes Y les avisamos Que nunca vamos a leer A ese tal Borges Dice Emilia y Mariano Pero porque no Están perdiendo Algo maravilloso Dale Aquí Dice Hola Vengadores Soy Bruno Vine con mi novia Belén ¿Por qué leo así? ¿Y cómo quiere que lo lea? Con más interés Bueno Voy a otra vez Ya me están diciendo Teatro Una obra muy interesante Hola Vengadores Soy Bruno Y vine con mi novia Belén Desde Lomas de Zamora A verlos una vez más Como festejo De cumpleaños Que bueno Fue el martes Esto es como un mensaje Como un mensaje de audio Lo que le voy a decir Puede venir hoy ¿Qué se le va a hacer? Tiene tiempo ¿no? Por si les interesa Para jugar a la quiniela Cumplí 33 La 33 Querido Guilepi Lo escuché en el programa De Felipe Piña Donde hizo una extraordinaria Imitación de Narciso Gáñez Menta Les pido que me mande Un saludo con la voz Del gran Narciso Dice Gabriel De San Marcos Sierra Gabriel Sé que estás En San Marcos Sierra Te mando un saludo Bueno aquí me acercan algo Que estaba esperando Que es el fixture del Mundial Con todos los partidos No sé si es de... Acá hay otro Que me recuerda Que Paco Taibo Fue el que escribió Que ahora van a llegar Le pedí Pancho Villa Ya está Ya me acordé Ya le pedí perdón Ya me humillé Bueno pero arrodíllese Sí Escuché hace un rato Que un oyente Mencionó a Benito Taibo Este es el único programa Donde incluso uno niega Haber leído libros que leyó Sí Bueno Acá le comenta Un oyente Que con su experiencia Como experto Googleador Le comento Que las búsquedas En inglés En Google Arrojan más Y mejores resultados Que cuando las hacen Castellano Claro Y sí Debe tener más carga Más información Bueno ¿Qué más? Soy Georgina De Tapiales Este que me Es Cristian Martín ¿No? Que nos escribió De San Juan Es de Coldplay Me hace toda Toda clase De 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 acusaciones Bueno Sí En realidad no Pero bueno Dice que hablé Me dice todas las veces Que hablé de Paco Taibo Una por una Con fecha Está todo grabado Mándela Las grabaciones Porque queremos Corroborarlo Soy Georgina De Tapiales Me sigo riendo De cuando dijiste Que a la acupuntura La inventaron Dos chinos Juan y Pinchame Dice de vez en cuando Este programa Me hace pensar Que la vida Puede ser maravillosa Dice Georgina Dice queridos muchachos Que peor atentado A la libertad de expresión Que no permitirle A los comunicadores Conjugar bien los verbos Acá dice El único autorizado A conjugar bien los verbos Es Víctor Hugo Dice Alejandro De San Andrés Se gusta enorme Bueno Ahí este Usted sabe bien Que hay incluso Inflexiones De algunos verbos Que han desaparecido Por ejemplo El subjuntivo Pero bueno Creo que no es este lugar Más indicado Para quejarse No Que tratamos dentro De nuestra De nuestras muchas limitaciones De manejar el idioma Lo mejor que se pueda Nos escribe Tolo Tomé De Entre Ríos Dice En mi carácter De bombero voluntario Debo decir Que lo dicho Por Guilespi Es verdad La silicona Es inífuga ¿Previene? La silicona Es inífuga El otro día habló de eso Resiste Altas temperaturas Mirá vos Pero acá hay otro Que da precisiones Sobre eso Dice Existe un tipo de silicona Que soporta No es cualquier silicona Entre 40 grados Y 240 grados celsius Podría decir Que Guilespi Es imperfecto ¿Por qué? Que tiene una gran Y surtida cantidad De defectos Gracias Pero escúcheme Pero me está dando La razón No lo creo yo Pueden si quieren Hacerlo cargo De la muerte Del cristo Pero permítanme Decirles Que esta es la única Ocasión Que tiene razón Dice No, no, no Sebastián El imbécil De San Luis Buenas noches Vengadores Estoy feliz De que sea otoño Y no haya mosquitos A Barton le digo Que en todas las rotondas Que hay en Pau Pau No en Francia Sí Hay un monumento Al mosquito Dado que Está declarada Capital nacional Del mosquito Justamente Mira que raro No sabía Así desde allí Nos manda un saludo Pan rallado Desde Pau ¿Qué tal Pan rallado? Bueno, que más Soy el Sopa Aguilar De Comodoro Rivadavia Sí, claro Empleado hace 21 años Del casino De la ciudad Escuchando el programa Que hicieron Desde Santa Fe Quiero decir Que Guilespi Tiene razón Una vez más Cuando un cliente Gana más de 300 mil pesos Necesita Sí o sí Mostrar el documento Para poder cobrar Muy bien Me encanta escucharlo Los disfruto mucho Y de paso aprendo Quisiera preguntarle Alejandro El significado De la letra Del tango El pescante Cuando dice Viví una locura De amor y suicé Seguramente Lo que no entiende Es la palabra suicé Que es una bebida Igual al perno ¿Y quién es el perno? Le preguntará también Es una bebida Parecida a la Genjo Exacto También No para de explicar cosas Una bebida alcohólica Sí, sí Muy subida ¿En qué parte Dice Viví una Vamos por vieja rutina Tal vez De una esquina Nos llame René Vamos Que en mis aventuras Viví una locura De amor Y suicé Ahí está Eso Dale Tienes razón Pero basta Tengo un molde Para horno Hecho De silicona ¿Vio? Y ahí empieza A decir Todo lo que usted dice Siempre acerca De la silicona Pero El horno Ni se derrite Ni se prende fuego Al sordo Le pido La pulpera De Santa Lucía Un cachitito La llevó un pasador De la valle Cuando el año cuarenta Moría Ya no alumbran tus ojos Celestes La parroquia de Santa Lucía No volvieron No volvieron Los trompas De rosa A cantar En el patio De la pulpería Los jazmines Lloraban de celos Y llegó El vallador Mazorquero A cantar En el patio Vacío La doliente Impostra En el serenata Que llevaba El viento Del río Donde está Con tus ojos Celeste O pulpera Que no fuiste Mía Como lloran Por ti Las guitarras Las guitarras De Santa Lucía Si les parece Hacemos una pausa Una pausa Por lo que más Por favor Continuamos La venganza Será terrible Estamos en Buenos Aires En el auditorio Caras y caretas Mañana viernes También estaremos aquí Los esperamos Ocho de la noche En la calle Venezuela Tres treinta Recordaremos hoy Un episodio De la vida De Napoleón Que tal vez Hemos contado En otro contexto Es un amor De Josefina La mujer De Napoleón Así que vamos Rápidamente A Francia En el año Mil setecientos Noventa y nueve Napoleón Era por entonces Comandante De los ejércitos De París Y nada más Eran Los últimos meses Del gobierno Del directorio Por esos tiempos Napoleón Regresaba De su paso Por Egipto Ya estaba Este Casado Con Josefina Y luego De un gran romance Con Paulina Fure Que hemos contado Ese romance Fure Era un oficial Joven Del ejército Napoleón En Egipto Y Napoleón Se enamoró De la mujer Del tipo Y lo mandó En comisión En comisión Por todos los países Del mundo Para llevar No sé qué A no sé dónde Y bueno Pero no No importa Él estaba Volviendo Y quería volver A encontrarse Con su esposa La extrañaba Hacía meses Que no la veía Imagínese Durante la ausencia De Napoleón Josefina Se había Conseguido Un novio El tipo Se llamaba Hippolyte Charles Imagínese Sí Y era un Usa Retirado Del ejército A quien Se le había Dado de baja Por atorrante Hippolyte Traficaba Con los proveedores De las tropas Obtenía Enormes Beneficios Entregando A los soldados Del directorio Polainas De mala calidad Camisas cortas Zapatos De cartón Y caballos Fuera de servicio Era un proveedor Fraudulento Del ejército Ahora bien El 9 de octubre De 1799 Alrededor De la medianoche Josefina Estaba Acostada Disculpe menos Pero somos gente Grande Estaba acostada Junto A Hippolyte Después El encuentro Amoroso Josefina Josefina le dice A su amante Le dice Che Dice Hace 7 meses Que no tengo noticias De una parte Si no está muerto ya En las arenas Bueno Si le pasó algo Mi verdadero marido Eres tú Así que Debería Divorciarme Para casarnos Son cosas Que se dicen Si 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 De uno Era un encuentro Casual Con alguien Está un poco aburrido Por hablar nomás Si por hablar Por no quedarse callada Bueno Esa situación Que va a decir uno Y Tomatela No No Tiene que decir que si No Mirá porque no nos casamos Yo me divorcio A Napoleón Etcé Ahora bien La cuestión es que Josefina pasaba Todos los días Con Hippolyte Cansada de esperar A Napoleón Le ofrecía casorio E incluso Había descuidado Aquellos detalles Que hacían De esa relación Una relación secreta Quiere decir Que andaba sin cuidado Se mostraba sin problemas Por los pasillos Y los jardines De su residencia Junto a Hippolyte Si claro Buah Un día después De una cena Un guardia Le leyó Un despacho Que acababa de llegar Señora Le voy a leer La siguiente Comunicación Bonaparte Ha llegado a Francia Desembarcó En Friou Cerca de Lyon Y en dos días Estará en París Josefina Palideció Porque la noticia Del regreso A Napoleón Bueno Primero le alarmó Pero enseguida Recuperó todo el amor Que había perdido Y se olvidó De aquella idea Que le hacía hablar De casamiento Con Hipólite Una vez Ella calculaba ¿No? Calculó Josefina Dice Uy Este va a llegar A París Dentro de dos días Bueno Le van a informar De mi mala conducta Se acordaba De Leticia La mamá De Napoleón Que la tenía montada Entre ceja y ceja Se acordaba De José Que después gobernó España El hermano Que también Lo odiaba Luciano Otro hermano Que lo odiaba Seguro Que Estaban esperando Que volviera Napoleón Para Alcauciliarle Todas las que Se había mandado Josefina Estaban esperando Agarrarla En algún renuncio Para irle a contar Todo a Napoleón Y alejarlo De su lado Que es lo que quería La familia Napoleón Así que Josefina Pensó en adelantarse En salir Al encuentro De Napoleón Para encontrarlo En el camino Y evitar Que lo agarraran Primero Los parientes Y entonces Acompañada Por su hija Hortensia Hortensia No era hija De Napoleón Era hija Del matrimonio Anterior De Josefina Con el final Boarnet Por eso Era Josefina Boarnet Bueno Muy bien Se subió A un coche Y marchó Al encuentro De Napoleón Ahora bien Napoleón Desembarcó En un momento Inesperado Hubo mucho entusiasmo Los habitantes De la villa Se precipitaron Sobre la fragata Que lo traía Lo abordaron Rompieron las reglas De la cuarentena Se vieron Todo ahí Un lío árbol Mientras eso sucedía En el puerto Josefina Atravesaba La Borgonia Donde todos los pueblos Habían construido Arcos triunfales En medio de la carretera Cuando se detenían A cambiar los caballos La gente Rodeaba a Josefina Y le preguntaba Si era cierto Que llegaba El Salvador Era el nombre Que le habían dado A Napoleón En Francia Recuérdense Todavía no había llevado Llegado Napoleón Al punto culmine De su gloria La verdad Es que Con el gobierno Del directorio Desprestigiado Todos creían Que el regreso A Napoleón Era como una bendición Del cielo Pero Josefina No pensaba En política Casi Ni se daba cuenta Solo pensaba Que si era la primera En encontrarlo Estaba salvada Pero si no No Porque le iban A llenar la cabeza A los parientes Que la odiaban Al llegar a León Josefina Pudo ver Que los obreros Estaban desarmando Los adornos Les colgaban los faroles Doblaban las banderas Ordenó Que se detuviera El vehículo Y le preguntó A un ñato Estaba ahí sacando Las cosas Le dice Soy la ciudadana Buenaparte ¿Por qué retiráis Los adornos? Dejo Haciendo así Con Y el tipo Le dice Porque la fiesta Está concluido El general Bonaparte Hace dos días Que pasó O mejor dicho Es imposible Dice Vengo de París Y no lo encontré Es que hay dos caminos Señora Vos habéis tomado El de la Borgoña Y el general El de Borgoña Oh Josefina Supo que estaba Perdida A los gritos Le ordenó Al cochero Que volviera a París Por la ruta Que había tomado Napoleón Para intentar Darle alcance Pero Napoleón Llevaba dos días De ventaja Dicen los cronistas Que a medida Que avanzaba Supo Josefina Que jamás Alcanzaría A su esposo Hortencia Hortencia Que presentaba Josefina Josefina Cuando la berlina Y la berlina De Napoleón Se detuvo Frente a la casa Bueno Salió corriendo Pero resulta Que no había nadie Y muy pronto Aparecieron Los hermanos Que ahí nomás Le lanzaron Un discurso Feroz Contra Josefina Y por supuesto Y por supuesto A no ser Que percibiera En ella Un regreso Amoroso Y emocionado Así que Josefina lloró Y el portero La dejó pasar Y se encontró Con Napoleón Josefina lloró Se tiró al suelo Imploró Perdón Rememoró El tiempo De sus noches Voluptuosas Contó chistes Lo besó Y le juró Amor eterno Y Napoleón Cedió Dijo No seas hombre Sin ser débil Está muy bien eso Sí Y arrastró A Josefina Hasta la cama Al día siguiente Cuando José Bonaparte El hermano Fue a la casa De Napoleón Lo encontró Acostado con Josefina En otra noche Voluptuosa El perdón Había sido concedido Un último detalle Y Pauline Charles Fue finalmente Desterrado De París Nada de fusilamiento Lo echó Y nada más Linda historia Y está bien esto Del perdón Y más un perdón Voluptuoso Yo Le dedicaría Esta charla A Napoleón Un hombre Capaz de reconocer Su pasión Por alguien Y su amor Y ponerlo por encima De los chusmeríos Está bien No puede ser Que un encono Está por encima De una pasión De ningún modo ¿Qué clase de pasión Siente el tipo Que está enojado? No El tipo que está enojado Y no perdona A pesar De estar apasionado Y enamorado Pues entonces Tiene una Pasión muy menguada Yo no he conocido Crimen Que no pueda ser Perdonado Por un tipo Que está bien Enamorado De alguien Cuando uno Está enamorado De verdad Perdona todo Pero bueno Alguna gente no Alguna gente no Hemos ido a la discoteca A pedir perdón Le contamos la historia Al discotecario Mire se trata Alguien que se fue Y volvió La vida La vida consiste en eso En irse a uno Y regresar Y el discotecario Sí El discotecario Me miró fijamente Y me dijo Cuando tú no estás Y vamos a escuchar Una versión De Cuando tú no estás De Gardel Que no es la usual Que es la que proviene De la película Melodía de Arrabad Donde él canta Cuando tú no estás Y hemos Elegido Esta Esta toma Esta captura Que tiene un sonido Un poquito peor Que el del disco Pero Es un sonido En vivo Es muy Claro Porque la toma De cine era ahí Que la toma Ha sido en vivo Y Quien pueda ver El video Ese que lo vea Porque es extraordinario Y Nos parece tan natural Tan ayuno De todo El recurso técnico Como si estuviéramos Escuchando A Moreira Cantar allí Este A dos metros De nosotros Hay No se alarmen En el medio Vincent Entre Este El primer estribillo La canción Tiene dos partes A B A B En el medio De las dos Hay como una especie De silencio Con una orquesta Que apenas se oye Porque en la película Imperio Argentina Lo va a buscar Y lo traslada A un pequeño escenario Donde sigue Cantando Y canta la segunda parte De cuando tú no estás La otra cosa Curiosidad Para los aficionados Es que En los dos comienzos Gardel modifica La melodía En la parte Empieza Solo en la ruta De mi destino Cuando dice Sin el amparo De tu mirar Hace Una melodía Diferente A la que estamos Escuchando Siempre Mira vos Este es cuando tú no estás Por Carlos Gardel Adelante Solo en la ruta De mi destino Esto es La Venganza Será Terrible Estamos en Buenos Aires En el Caras y Careta Señoras y señores Este es el mejor momento Para dar comienzo Al siguiente segmento Cuidado Si Consejos para organizar Un picnic Y como evitar Los peligros De un picnic Bueno Es una nota De la doctora Dulce Si Vega Dulce Fabiola Vega Que lindo Llamarse Dulce Si Permite Unos apellidos Magníficos Si Por ejemplo El apellido Cualquier apellido Con D Si Si Es fantástico Por ejemplo Que apellido hay con D No Con D De D De Fabio Dulce de Lorenzo Puede ser Claro Dulce de Lorenzo Dulce de Lorenzo Nadie se llama De Higo No Como apellido Ni Duraci De Rossi Si Dulce de Rossi Es muy lindo Dulce de Rossi Como me comería Un pan con dulce de Rossi Bueno Este es dulce Fabiola Muy bien Peor Digo mejor Cuando organizamos un día de campo Lo mejor es no complicarse Y no ir No 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 Se refiere a que Yo en los picnic no he tenido otra cosa que complicaciones Y nunca Digamos ni 20 gramos de felicidad Bueno Están un poco en desuso me parece Por qué razón Porque la gente se cansó de tanto frustrarse Bueno Hay que llevar lo básico Para poder disfrutar de la compañía El clima Y los alimentos Y aquí te dejamos algunos consejos Para tu próximo picnic Con la familia Amigos O persona especial Bueno Si Primero Prepara sandwich Si Uno de los mejores consejos que escuché en mi vida Prepara sandwich Pueden ser con baguette Y acá Te dicen de qué pueden ser los sandwich Ya sabemos Como si De chapata De queso bril De parmesano Antiguamente se hacían Esto lo escribe dulce Si Imagínese Le tocó con todo salado ahora Antiguamente En mi época El pan lactal Usted sacaba todas las rodajas de pan Hacía los sandwich Y los volvía a poner el mismo En base de De nylon No me diga A mi nunca se me hubiera ocurrido No Yo lo llevaba fresco Pero le transpira Que fresco Si le transpira Le transpira Que cosa El sandwich Vio que el sandwich transpirado Que el doctor me transpira el sandwich El sandwich de dulce le transpira Bueno dice Puede ser con Gamón serrano Con peras Ajá Se usa mucho El sandwich de pera Una vieja se comió Un sandwichito de pera Y anduvo toda la noche Cantando la cafetera Usted sabe que se prejuzga Al sandwich de pera Pero Debo decir que es muy rico El Las láminas de pera Ajá Láminas de pera Láminas Láminas Usted dice Una lámina Donde hay unas peras No no Láminas de pera Hay otras las láminas De mujeres desnudas No no señor Pero no los sandwich Esta es La pera Como la conocemos Tal cual la conocemos Pero cortaban Rodajas muy finitas Muy muy Varias 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 Entre Cosas saladas Rúcula Y jamón crudo Por ejemplo Con un toque de aceite de oliva Para mí Jamón y queso Dice También puede hacer Sándwiches de prosciutto Sí Una vieja Se sube Ah no Disculpenme Las posibilidades Son infinitas Y deliciosas Todo esto Se escribe acerca De un sandwich Sí Lleva un plato De quesos Y carnes frías Para picar Sí Bueno Las frutas Como las uvas Fresas Frutos rojos Manzana Las frutas Sí bueno Sí Ya entendemos Son la mejor opción Para el postre No es que sea la mejor opción Son los que no Es lo que hay Que no se derrite Y no se degrada Claro Imagínese una cheesecake En un picnic en verano No La lleva dentro de la bolsa Del pan lactal Claro Bueno Bueno Sigan avanzando Por favor Sí Bueno También puede llevar dulces Sí Dice dulces ¿Qué empalagosa estás? Como tú Dulce Fabiola Bueno Carga con agua suficiente En recipientes no desechables Sí No desechables por qué A ver Porque si no Que tira la basura ahí La naturaleza Claro Ecología Cuidar el planeta La tierra Si además de agua Quiere llevar algo Con poco contenido alcohólico Puede llevar Botellas individuales De sidra Botellas de vino O paquetes personales De vino copa ¿Qué es eso? Sí Como el vino de Sallet Claro Claro En algunos lugares de Europa Ya venden Una especie de vaso de vino Sí Está acá Como si fuera un yogur Tiene la misma Tapita como de aluminio De papel aluminio Pero adentro hay un ricino Claro Dice ahí viene el señor del yogur Pero está Con un aliento Utiliza una manta Para poner en el piso Ahí me empezó A gustar el piso Sí Ahí te puedes sentar Sin preocuparte Por ensuciar tu ropa Ni contaminar tu comida Ahora la manta Cuidado Porque es todo un tema De ni muy gruesa Ni muy fina Porque no puede llevar Una sábana No No la sábana Una manta es una manta Una sábana es una sábana Bueno Pero tampoco una lona De esas que Quedan todas duras Sí Lona de catre Claro Como decía O de un toldo No Además la manta Puede cumplir una función Llegada a la tardecita noche Bueno bueno Usted por ejemplo Recuerda Llevar un par de buenos cuchillos Sí Porque nunca falta Sí no Alguien que venga Sí A codiciar No es para Su prójimo Es para cortar Alimentos Pero también Es muy Digo si usted va Acá dice Para cortar el pan Fruta y queso Sí Pero si usted va En un plan Amoroso Sí En plan quinquenal También se usa el cuchillo Para hacer tallas En los árboles O con las ramas Ah sí sí Esto se hace antes O después Del episodio Después Amoroso Para mí se hace antes Después Que me importa No 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 Me extraña Viniendo de usted Un hombre que siempre Está a favor De la ecología Sí Claro La talla De un árbol vivo Un árbol es un ser vivo No le hace nada A usted le gustaría Que le tallaran Claro A un eucalipto Por ejemplo De gran porte No le hace nada Al contrario Es un corazón Que se perpetúa En esa Usted cree que el eucalipto Comprende Bueno El desinfetante Sí Es de mal gusto Acabamos de hablar De un asunto amoroso Y usted me viene Y usted me viene con desinfetado Claro Debe ser por los insectos Algo de eso Le dice usted A la Maynard El desinfetante Y sirvialleta Son importantes Para no ensuciarte Las manos Antes de comer Usa platos Vasos Y cubiertos Reusables Para cuidar El medio ambiente Otra vez Sí Todo reusable Todo reusable Nada que usted Agarre el plato Y lo tira No Tira todo No No olvides Llevar una bolsa Para juntar la basura Sí Incluso algunos No llevan otra cosa Sí Una bolsa Para juntar la basura Sí No, no, bueno Ponte ropa cómoda Para caminar Y sentarte en el suelo No vaya a ir Con un vestido de la May Señor Por supuesto Es vestido largo De la May Taco alto Hola ¿Dónde es el pini? Peligros en el pini Bueno Bueno Principal peligro para mí Ser picado por un insecto Y bueno Sí Puede suceder Es que sí Pero posiblemente Ustedes se acercan A un espejo de agua Sí Y ahí puede haber Larva de mosquitos Mosquitos Claro Usted se quiere mirar Sí ¿Quién es Narciso? Claro Pero si se quiere mirar No hay espejos No, bueno Pero no es eso Está Muchos picnic Transcurren a la vera De algún espejo de agua Sí Y ahí quienes están Los mosquitos Los mosquitos Pero también puede haber Otros animales ocultos Que uno no está atento Como la gata peluda Sí, sí Suele estar Atrás de los conventos Bueno Bueno La gata peluda Viendo como un gil Ahí es un hombre Con el de su amada Viene una gata peluda Y se le prende Claro Y le irrita la zona Sí, sí Le queda la zona Irrita ¿Se llama la mujer? No, no O sea Patricio irrita Irrita la zona El apellido Le queda irritada Quiero decir esto Claro, claro La gata tira La gata peluda No, la gata peluda Tiene como unos pelos Que tienen como una especie De veneno Irrita Hubo gente hasta que se comió Una gata peluda Sin darse cuenta Y pero Vamos, esa es una excusa Que no se la cree nadie Bueno Hormigas Sí, también La hormiga Se come Más que explicarlo a usted La hormiga Ataca el alimento Sí Los sándwiches Esos de láminas de pera Sí Usted lo va a comer Y le explica A su arrita Y dice Ay, mirá Estas láminas finitas Sí, así que Prácticamente la das vuelta Y no tiene nada No hay nada La famosa feta De un solo lado Y lo que ve Es un puñado de hormigas Así Sí, esas son las coloradas Sobre todo Que van a A mí me preocupan Más las negras La negra Porque esa pica La negra La negra Que le pica Bueno, el ataque De algún otro animal Como hemos Lo sabido recién Pero además Pueden ser animales grandes No, no Por ahí Usted se acuesta A dormir la siesta O algo Y viene Puede llegar a venir Perros salvajes Un jabalí Un jabalí Pero ¿A dónde fue de picnic? A Palermo Dijo que iba al principio Bueno, no Pero nosotros vamos Nos gusta internarnos más En la creste Pero ¿Y a dónde van, por ejemplo? ¿Qué lugares? Pereira y la ola Bueno No hay jabalíes en Pereira y la ola Tampoco Bueno Va bien Si usted lo dice No, bueno No hay Duermo tranquilo Sí, duermo tranquilo No hay Bueno Dice Otro peligro es sentarse Sobre la manta Y lastimarse Con algo que hay abajo La manta Por eso Hay que tener mucho cuidado Dónde la atiende usted Claro A Rita Otro peligro Son gentes De otros picnic Que vienen a pelear Eso puede pasar A veces Los jóvenes Se ponen pendencieros Sí Dice ¿Qué es que tiene que venir acá? Estamos nosotros Tómenseleán No, porque ¿sabe qué sucede? Viene uno En el picnic de primavera Pasa esto Yo soy de otro grupo Ustedes es del otro Y le levanta la mina Y a mí me gusta Una de sus amigas Que están ahí Y su amiga me festeja todo Las pavadas que yo hago No me digas No te permito hablar así De la que vos llamás Mi amiga Y es mi novia Bueno, no sé Mirá la pelota de vole Como hago jueguitos Ah ¿Viste? Herminia Es que es tan gracioso Desde que vi todo este chico Viniste conmigo al pin No, bueno Pero ¿Viste cómo juega el volei? Sí, pero a vos te gustan Todos los que juegan al volei Los que juegan al balero Tan gracioso Tan simpático Me parece que te conozco De otro lado a vos Sí, por ahí nos conocemos Bueno, y ahí ¿Ves este cuchillo? No, no, bueno Bueno Lo traje para hacer Sándwiches de peda Ah Eh Ciclistas de montaña También Sí ¿Por qué? En Peregrina y la Ola No hay montaña No, pero Pero insisten Pero el ciclista de montaña Suele andar por ahí Y es Es camorrero No, no No hay camorrero ¿Qué va a ser camorrero El ciclista de montaña? Si está solo Es el tipo Es más bueno que Ulanovsky El tipo vienes hinchando para arriba Y te ve a vos en la manta Ahí con la mera Y le decís ¿Cómo se ve que no tenés nada que hacer? Mientras vos hinchando Es por otra cosa Levantado así de la siente Claro Pasa los cambios Claro Eh Después Eh La lluvia también, ¿no? La lluvia es un peligro Eh Ustedes Si hay que esperar a que pare O tomársela antes que se la No, hay que esperar Porque ya que nos tomamos el trabajo De venir hasta acá Sí, bueno Pero eso Pero lo que pasa es que uno No sabe cuándo va a terminar la lluvia Cuando empieza Por eso entre los días Que llueve Bueno, no sé Por lo menos 5 o 6 horitas Hay que esperar ¿Quién organizó este picnic? Porque lo primero que tiene que hacer Sí Es asegurarse de que no llueva Esos días Eh Claro Esas horas Sí Pero bueno A veces también puede fallar Porque usted salió Y no sabe si Sí, pero en general Los pronósticos Sí Vienen con varios años De antelación Bueno Elija siempre Recipientes plásticos Con tan Porque esto es un último tip Es No sé si tiene No, es para Para viandas perfectas Ah, las viandas perfectas ¿Qué es una vianda perfecta? Llevar todos los elementos Que sí o sí van a funcionar Por ejemplo Cada recipiente Una cosa distinta Sí Porque si usted mezcla Por ejemplo Eh Algo que tenga mucho gusto Poner Una tortilla Sí Y la mezcla Con la En el mismo terno Mete la cheesecake O como decíamos recién Sí, bueno En dulce de pera Con los sándwiches Claro Y un filé de marluza Que le quedó de anoche Entonces cada manjar Tiene que estar Envuelto en papel film Sí Yo recuerdo Una película Que me gustó muchísimo Pero esto es otra cosa Era el crimen perfecto No, este es el papel firme Es el de Con Ray Millan Sí, esto es otra cosa Grace Kelly Sí Hitchcock Sí, señor También se llamaba Con M de muerte Sí Esos son filmes Bueno, sí Esa es una película Este es porquería Le tiene usted Para envolver El sándwich de pera No, sí Porque se envuelve El sándwich A mí todo lo que sea Cine Sí Fence Sí Me apasiona Hasta la envoltura De los sándwiches Bueno, no Pero esto es otra cosa Bueno Entonces Esto es para mantenerla fresca Me imagino que se refiere a Rita No, no A la vea Y a la cala de insectos Sí De insectos como usted No, de insectos Que pueden venir Si usted por ejemplo Lleva en un frasco También se usa Lleva unas regias Berenjenas al escabeche Oh, qué rico Se me revuelve Bueno Empaquete la comida En neveras portátiles Ah, ya Me empezó a gustar Entonces si traemos heladera Podemos traer Todo Sí, sí, señor Si yo me voy Con una Siam Sí Motor y todo Y la enchufamos por ahí Le pedimos a alguna señora No Que nos la deje enchufar No te voy a decir que no No, sí No hay señora Nos va a encontrar una señora En el Pereira y Iraola Lo que puede hacer Es llevar una conservadora Exacto Ahí sí los ha encontrado Casi no encuentra tal cosa No, señor Porque ahora hay conservadoras Muy buenas Sí La veo en la televisión Todos los días Me he vuelto tolerante Puro minoritario Que usted A la conservadora La llena en su casa No hay ningún problema Bueno Y le dura Gel El gel El gel El gel es lo de adentro Yo lo uso para peinarme Pero hay otro cojo de plástico Que tendrán el gel adentro, ¿no? Bueno Bueno, muy bien ¿Qué? Al refrigerante, sí Pero para decir eso En un día caloroso En un día caloroso Pre-congele Los sándwiches Y el yogur Y póngalos directamente en la nevera Llevar a descongelar mientras vean No se descongela nada Estamos nosotros ya a las 10 de la noche Esperando para ir Pero no se descongelan los sándwiches Y están todos ahí mirando Ahí va, mirá Y dice Nos sentamos arriba Te pasaste Esto es un tostado Le dice Bueno Maravillosas ideas Maravillosas ideas ¿Le parece que Hagamos una pausa? Sí, por favor Y nos preparamos Para los números musicales Pausa Bueno, muy bien Gracias 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 por ver y escuchar este video Y no olvides suscribirte Para recibir las notificaciones De nuevos videos Todas las semanas Dale a me gusta Si te gustó Y comparte en las redes sociales Para que el canal Siga creciendo Y trayéndote a los mejores exponentes De las artes audiovisuales